Hola que tal, sean todos bienvenidos a Fusion Learning, mi nombre es Fabricio y hoy estamos en un video un tanto especial Hoy estamos celebrando ya los 5000 suscriptores en Youtube, por lo cual estoy muy agradecido Bueno, en estos momentos aún no hemos llegado a los 5000, pero espero llegar ya a los 5000 suscriptores Si no, de igual forma les dejo este especial Que tal chicos, como hemos estado, primero quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes que ha estado conmigo En estos más o alrededor de dos años y medio en Youtube, personas que han brindado su confianza Personas que han brindado su apoyo a nuestro canal, por lo cual estoy muy agradecido Algunas personas probablemente ya no nos vean, otras si, quiero darle la bienvenida absolutamente a todos Porque cada uno de ustedes me ha motivado a seguir adelante, cada uno de ustedes me ha motivado a aprender más Y se van a venir muchas cosas, gracias, gracias a todos ustedes Entonces, este es mi especial 5000 suscriptores, lo hago de todo el corazón Espero que les guste y espero sinceramente que puedan estar con nosotros mucho más tiempo Hoy quiero regalarles mi curso introductorio Adobe After Effects Quiero regalarles este curso por un mes, para que ustedes puedan ver el curso, disfrutar Y más o menos para que puedan ver como es que están funcionando los salones de los cursos online que nosotros estamos dictando Este es mi regalo para todos ustedes, van a poder ver el curso El curso es bastante corto, tuve alrededor de 7 horas, así que tenerlo un mes yo creo que es más que suficiente Entonces chicos, les voy a enseñar como entrar y obtener el curso gratuitamente por un mes Para eso vamos a necesitar lo que es una cuenta en Vimeo En Vimeo, mediante Vimeo es que nosotros departimos lo que son los cursos Es donde hemos creado lo que son los salones virtuales Entonces, crear una cuenta en Vimeo es totalmente gratis, no creo que tengan problemas Bien, ustedes para acceder al curso pueden venir a lo que es la página web Yo voy a dejar en esta sección lo que es un botón, ok? Que va a estar disponible para que ustedes puedan entrar y ir directamente al salón virtual del curso Adobe After Effects Entonces, en este caso yo voy a enseñarles a entrar de forma manual a lo que es Fusion Learning Ustedes pueden buscar, bueno, de hecho lo podemos buscar acá Fusion Learning FX Y aquí van a ver más o menos los cursos que tenemos Entonces, acá tenemos lo que es el curso de Adobe After Effects Yo les vuelvo a insistir que les voy a dejar, si no está en la descripción, en la página web Para que ustedes puedan entrar y puedan acceder directamente a este salón Al salón del curso de Adobe After Effects Bien, entonces una vez que nosotros estemos en el salón virtual del curso de Adobe After Effects Se van a encontrar con dos opciones, que es alquilar todo y es comprar todo, ok? Ustedes lo que van a hacer es darle clic aquí en lo que es alquilar todo Y esta opción les va a permitir tener el curso gratuitamente por un mes Con el código que yo les voy a dar, ok? Como ven, van a encontrar ciertos datos, van a ignorar todo esto No es necesario que ingresen sus datos, ya que van a obtener el curso totalmente gratis por un mes ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente se vienen a lo que es aplicar código promocional Bien chicos, tengo que decirles que estoy muy agradecido con todos Pero lamentablemente no voy a poder darle acceso a los 5000 suscriptores que tenemos en YouTube Ok? Pero si voy a darle acceso a los primeros 200 que accedan a este curso totalmente gratis Si yo veo que este especial de suscriptores es bastante apoyado por parte de ustedes Yo voy a ampliar lo que es el acceso gratuito para que ustedes puedan acceder a este curso, ok? Entonces yo les voy a dejar el código promocional en la descripción del video O también se los voy a dejar en la página web para que ustedes puedan entrar y acceder al curso gratuitamente por un mes, ok? Entonces yo voy a seleccionar lo que es el código Como ves es un código muy fácil de colocar Lo que vamos a hacer es ponerlo en código promocional Lo que sí ustedes deben hacer es colocar el país donde están comprando el curso O mejor dicho, donde están adquiriendo el curso Como les vuelvo a decir, no es necesario que ingresen sus datos aquí, ok? Porque yo les estoy regalando este curso de forma gratuita por un mes Una vez que nosotros hemos colocado lo que es nuestro código promocional Le vamos a darle a aplicar Y como ven, ya tenemos lo que es el curso totalmente adquirido por un mes Ya tenemos, bueno ya tenemos absolutamente todo Lo que vamos a hacer es darle a continuar Y como ven, van a poder ver en ese mismo momento Van a poder ver el curso de forma gratuito Y van a poder acceder a todo lo que nosotros vendamos en este salón virtual Ok? Van a poder tener este curso en lo que es su sección de compras Obviamente es un curso que les estoy dando solo por un mes Bien chicos, espero que de todo corazón les esté fácil Les esté alegrando, es la única forma que yo veía En agradecer tanto su apoyo, ¿no? De ganarles mi curso por un mes Y nada, ustedes pueden acceder aquí Pueden ver cómo es que funcionan los salones virtuales Donde ustedes pueden dejar sus comentarios Pueden interactuar Y esto también les va a servir para que más adelante Si desean Si desean saber un poco más de nuestros cursos Puedan hacerlo con total confianza, ok? Todos nuestros cursos funcionan de esta forma, ok? Son distribuidas de esta forma Y como ven, Vime on Demand es una plataforma de alta calidad Bien chicos, entonces, este es mi especial Mi agradecimiento a todos ustedes Somos 5.000 personas Probablemente a grande escala suene poco, ok? Pero créanme que 5.000 personas pueden llenar Sin ningún problema un coliseo Pueden llenar muchas, muchos, muchos, muchos sitios Y 5.000 personas que han confiado en mí Wow, es algo que no puedo creer, ok? Entonces, espero que disfruten Vuelvo a repetirles que solo va a estar disponible Para las primeras 200 personas Que accedan al curso, ok? O sea, que coloquen el código Si yo veo que este especial Tiene mucho más apoyo Y mucho más apoyo de ustedes Más que nada de mis escritores Yo voy a ampliar lo que es la cantidad De personas que van a poder acceder Retuitamente, ok? Vuelvo a repetirles entonces chicos Ustedes van a acceder a este curso Totalmente gratis por un mes Una vez finalizado el mes No hay ningún problema No tienen que preocuparse Por ningún cargo que se les pueda dar, ok? El curso automáticamente se va a hacer dar A menos que ustedes decidan estar con nosotros Un poco más Bien chicos, creo que eso sería todo No olviden visitar nuestra página web Y entrar a lo que es el curso De Adobe After Effects Donde voy a dejar todo lo necesario Para que ustedes puedan acceder También les invito a que puedan acceder A lo que es nuestra tienda online Donde van a poder encontrar Una que otra cosa que les guste Les digo que se van a venir muchas novedades A lo que es no solo YouTube Sino a nuestros cursos por VimeoDema Bien, entonces Si manbramos los chicos Yo les dejo y les dejo que disfruten Nuestro curso de Adobe After Effects Introductorio 1 Introductorio 2 Donde vamos a darles Lo que es la base Para los motion graphics de televisión Y lo que es efectos visuales Para cine, ok? Entonces, esto sería todo chicos Muchas, muchas gracias Les vuelvo a insistir Estoy muy agradecido con todos ustedes Y nos estamos viendo el próximo viernes Ya con un nuevo tutorial Dentro de lo que es nuestro canal de YouTube Por FusionLearning.com Hasta luego